Se informa que Harry y Meghan están trabajando en una serie documental que relata sus vidas para el gigante de la transmisión Netflix. El duque y la duquesa de Sussex están envueltos en un misterio sobre el lanzamiento de sus tan esperadas docu-series de Netflix. Según los informes, el lanzamiento de la serie estaba programado dentro de las semanas de la temporada 5 de The Crown, que se lanzará el nuevo. Pero los informes ahora son contradictorios sobre si esto seguirá adelante. La publicación de entretenimiento Deadline informó que los ejecutivos de Netflix sintieron que no sería prudente lanzar la serie de Sussex cerca de The Crown después de una serie de mala prensa sobre el programa ganador de premios. Una fuente le están nerviosos en Netflix, parpadearon primero y decidieron posponer el documental. Pero la publicación rival Page Six ha insistido en que sus fuentes dicen que el lanzamiento de las docu-series de Harry y Meghan se llevará a cabo en diciembre. Dijeron que cualquier problema relacionado con The Crown no tenía nada que ver con el lanzamiento de Sussex. Un miembro de la industria de alto nivel le dijo a Page Six, hasta donde yo sé, la serie documental seguirá adelante. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.